Hola, buenas tardes. Me llamo Christian Patiño y trabajo para ADRA Internacional en el Departamento de Donaciones. Con tu ayuda, estamos ahorita ya administrando ayuda, dando vivienda, comida, agua, ropa a las personas que han sido afectadas en este desastre. Esto va a ser para lo largo, pero sabemos que podemos contar contigo. Gracias de antemano por eso. Para más información, favor de visitar nuestra página web y también puedes dar las donaciones es www.adra.org. Gracias y que Dios los bendiga. Y sabemos que juntos podemos hacer más.